Bailazo de fiesta mexicana Domingo 15 de septiembre en Palizada Campeche Llega la banda grande de Yucatán Estampida musical Palacio Municipal de Palizada Campeche Ven a dar el grito con la mejor banda estilo sinaloense Y vive una fiesta mexicana única Invita el honorable ayuntamiento No te lo puedes perder Ahí nos vemos para dar el grito con la banda banda Estampera musical En un bailazo de fiesta Te esperamos